¡Oh, manía! ¡Oh, manía! ¡Oh, manía! ¡Pequena! ¡Échate pasar! ¡Linda es! ¡Qué linda es! ¡Linda es! ¡Ay, qué bella es! ¡Linda es! ¡Tú están en el linda! ¡Linda es! ¡Aveja mami con los pies! ¡Linda es! ¡Linda! ¡Linda es! ¡Linda y bella! ¡Linda es hermosa! ¡Linda es doncella! ¡Oh, manía! ¡A vos, manía! ¡Oh, manía! ¡Oh, manía! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo lo pido por favor Que esa sonrisa hermosa, esa que quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente hay marino, esa sanidad Mientras más sonríe, más te digo te amo Mientras más sonríe, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Este merengue pa'l pueblo ya todo le va a gustar Este merengue pa'l pueblo ya todo le va a gustar Lo que yo digo al principio, usted lo dice al final Lo que yo digo al principio, usted lo dice al final Y el final tiene que ser con mucha moderación El final tiene que ser con mucha moderación Pa' que no malinterprete lo que dice mi canción Pa' que no malinterprete lo que dice mi canción Y ahora todo preparado a empezar el vacilón Y ahora todo preparado a empezar el vacilón Lo que yo digo chiquito, usted lo pone mayor Lo que yo digo chiquito, usted lo pone mayor Por ejemplo, si yo digo platanito, usted dice plátano Y si yo digo carrito, usted dice carrón Ok, pero no se confunda Ah pues Marinerito, un carrito, un carrito, un pajarito, un pajarito, un tomatito, un tomato, un platanito, un plátano, un huevito, un huevo, un marisquito Tranquilo, tranquilo, tranquilo muchacho Es la cosa, eso es un mambito ahí, un bambón Un zapatito, un caballito, un pellizquito, un pellizquito, que es mujercita, un mujerón Un tiguerito, un tiguerón, de cadenita, un perrito, un perro, un buen mojito Tranquilo mis hijos, porque ah pues Ahora la música la pone Te tomo una mirada a mi Dios, lidera mi consuelo Mándame luz divina a mi ser, tú que estás en el cielo Yo vivo por la pena de ser, extravo de la gente Que no siente y padece, que de forma y clemente Quiere vivir de ti ¿Por qué será que hay seres, señor? Que solo venden daños Que solo llevan dentro de ti La traición y el engaño Quieren tener tu vida de rey Y no duran ni el alma Que esos dos tendrán calvar Y tu final por reír Tiene que ser sufrir Pero no importa, yo seguiré Porque soy hombre de muchas veces Que mi pueblo conmigo está Y yo estaré con él Y donde quiera que voy La gente me va a su amor Y entrego mi corazón En mi canción Y seguiré Con mi canto Seguiré Y con tu ayuda venceré A los que tienen mala fe Yo, yo seguiré Mi canto Seguiré Y con tu ayuda venceré A los que tienen mala fe Como tú, como tú, como tú ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Eli, sálvame! ¿Qué puedo hacer? ¡Ato! ¡Ya! ¡Machuca! 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 ¡Machuca!